¡Hola, gente! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Un gusto de estar con todos ustedes! ¡Gracias por estar aquí recordando a nuestro gran ídolo, Chaliba Sánchez! ¡Vamos! ¡Eres bonita y muy bonita, yo te quiero! ¡Sin tu cariño noche a noche me desmelo! ¡Solo mirando a las estrellas de tu suelo! ¡Y hasta que los ojitos en el cielo! ¡Cuando te pido el corazón se me acorota! ¡Y siento cosas que nunca se encuentran! ¡Si estoy dormido, si me pierdo, se me acorota! ¡Hasta un besito en esa hoja en mi ropa! Por este año de mi amor, yo seré nuevo por amor Te daré en mi corazón, te daré en mi vida Decide vivir con tu amor, eres más guita que una flor Eres más bella que un carácter de primavera ¡Arriba, Chavino Sánchez! ¡Muyo, Chinaloa! ¡Ja, ja! ¡Hilgo! ¡Contanos de arriba, todos míos! ¡Ven, Chiru, Ben y Poche, Chinaloa! ¡Gracias, Diego! Yo lo que quiero es un alabo azul, un lugarcito ¡Ahí me tocó por el cielo y el coracocito! ¡Que me dices que te hiciera un cariño! ¡Y que me digas de tu amor, solo un beso y mi amor! ¡Eres un alabo de mi amor, yo seré tu adorador ¡Que daré en mi corazón cuando tu quieras! ¡Que me dices que te hará más! ¡Eres un alabo de mi amor, yo seré tu adorador! ¡Eres más guita que una flor! ¡Eres más bella que un carácter de primavera! ¡Cantanos de arriba, no hay! Muy buenas noches, buenas noches ahí, a todos ustedes Gracias por estar aquí, muchísimas gracias Un servidor móvil, servidor Mario el Cachorro Delgado Viene a rendirle tributo Al que nos abrió las puertas a todos los cantantes ¡El Rey Chalino Sánchez! ¡Saludo con peregrin y un plato! ¡Gracias por invitarlo! ¡Llévalo, brazontito, tirámoslo! ¡Ja, ja! Y agárrenme como se vuelve, y agárrenme como se vuelve. Antes que nada quiero decirles que es un honor primero para mí estar con todos ustedes en este homenaje a este señorón. Y es un privilegio cantar con los amables del norte de Ana Fernández. Originales y un aplauso para ellos. La banda flor del campo, viejos de los sueños. A donde quiera que voy, te acuerdo de ti. A donde quiera que voy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz. 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 La cloro. El viento me trae tu voz. 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 El soldado de Cristo, jamás podré avanzar Y no quiso defraudarlo, al vivo y no volveré A ver, los galletes marchados, al malloco y los chiles A ver, a ver, que vaya mal, el soldado de Dios El soldado de Cristo, jamás podré avanzar Con su preciente filoso, le voy a la gloria el perexpuesto Lo de la gloria en la iglesia, el pulifre se escapado Otro día por la mañana, también he estado en el aire Antes de por el enemigo, se me quieren con el sabor Se encuentran los dos gustos, ya ven, el pulifre se escapado Se fue llevárselo a Dios, como cualquier amor Por un amor de su cliente, cuando está en la cruz de amor Muchas gracias, gracias Maricel, gracias por el espacio Gracias a ustedes y ¡Arriba Chalito Sánchez!